Música ¡Presidente! 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 Perdón, Mauricio, bienvenido. Pero recién lo aplaudió el Ramón Díaz y se le caía la voz. ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¿Cómo anda? ¿Bien? Pará, pará, pará. ¿Con tanta locura siempre este programa o no? Creo que va a ser así. Y después, a medida que vayamos mentando los días... La música full, la música full. La música te mata. Nací a Santa Fe, no vine de París. Si existe la cigüeña, ella me dejó aquí. Si ser actor es correr la liebre. Yo ese bicho siempre corrí. Y cuando se distrajo yo, yo... Y lo compro... Hoy a la distancia... Te quiero agradecer... César, lo que voy a comer, ¡vamos! Por eso. Cipi, 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 bombo... Cipi, 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 bombo... Cipi, 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 bombo... Vado a toda Latinoamerica, acá. Acá el loco, acá con todos los amigos. Cipi, 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 c Dice, no tengo que dejarte otra vez, salud, pero estaremos juntos hasta el amanecer, eso no puede que sale a la hora de Shakespeare, pero es noto. Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia, yo no espería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina, mi espíritu rebelde se reía, del dinero, del lujo y del topo, y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, ¿qué será? Será la música, mi noche, mi comida, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no te quiero casar. ¡Qué gran te escucho! ¡Qué gran te escucho! ¡Bienvenido! 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 Ahora ves que podemos Escaparse de uno mismo De nada sirve 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 Porque de nada Decimos en alir